Es algo que pasó entre la familia, desafortunadamente. A mí me hubiera gustado que fueran diferentes las cosas. Las fuertísimas declaraciones que recientemente Chiquis Rivera dio acerca de su familia han generado inesperadísimas y muy fuertes consecuencias. Ahora los primos de Chiquis se han visto involucrados en esta contienda. A los hijos de Rosy, a los hijos de Juan, por favor no los molesten, ellos no tienen nada que ver. La también cantante no solamente destapó que una persona muy cercana a su familia se había llevado una fuerte cantidad de dinero de la empresa Jenny Rivera Fashion, sino que también sus tíos Juan y Rosy habían pedido una fuerte cantidad para poder dejar sus puestos en las empresas de la diva de la banda. No les pongan comentarios negativos, no creo que ellos sepan todo de lo que ha pasado. Lo que sucedió después del video de la ex de Lorenzo Méndez fue que muchísimas personas empezaron a mandarle mensajes muy fuertes a los hijos de Juan y Rosy. Por esta razón la intérprete le hizo un llamado al público en general y les pidió de una manera muy directa que dejaran esos señalamientos. Corazón, no les manden comentarios negativos en las redes sociales, déjenlos. El hijo menor de la diva de la banda, Johnny Rivera, también salió a apoyar a sus primos y a través de su cuenta oficial de Twitter, le pidió a sus seguidores que se calmaran con esos señalamientos diciendo lo siguiente A nombre de mis hermanos y yo, quiero pedir a todos los fanáticos que han acercado a cualquiera de mis primos que por favor pare y los dejen fuera de esto. Los contratiempos son con Juan y Rosy. Sus hijos no merecen ser acercados con este daño colateral y eso nunca fue lo que quisimos. Nunca tuvimos ninguna razón para pensar que alguno de nuestros primos haya tomado ventaja o usado de alguna manera dinero que nos pertenece. Las personas que le han comentado cosas negativas a mi hermana Jackie, ya es muy difícil esto. Ahora sí podemos decir que el distanciamiento entre los integrantes de la dinastía Rivera puede que sea para siempre. Los dimes y diretes continúan y parece que nunca terminarán. Cuando vemos que las cosas se están calmando, ¡órale! Alguien llega y lo cambia todo. Ella rompió el silencio acerca de este drama familiar a través de su transmisión en vivo en Instagram. Es muy buena persona mi hermana, ella quiere que todos estén bien. Ella es una mujer de paz. Durante ese video, Chiqui reveló fuertes detalles sobre unas faltas en el manejo de las empresas lideradas por Rosy. Además, ella mencionó que le parecía insólito e innecesario el dinero que le estaban pidiendo su tío Juan y su tía Rosy para dejar el puesto de las empresas. Rosy por su parte afirmó que no responderá a los chismes. Mientras tanto, Juan afirmó de una manera sarcástica que continuarán las cosas, que ha sido una excelente manera de iniciar este año 2022. Porque al parecer, esta telenovela en la vida real va a continuar. Ahora la familia Rivera ya puede hacer su propio reality show. Tienen el suficiente drama para poder tener a muchísima audiencia. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.